Hoy vamos a hacer una receta de vergenjena, pero vergenjena en ensalada. ¿La habéis hecho alguna vez? Porque no se puede hacer una ensalada con vergenjena cruda. Os enseño. Vamos a hacer una ensalada de vergenjena cocida en el microondas relámpago. Venga, una receta más fácil. Pues aquí estamos de vuelta con una receta tan sencilla que necesitas solamente estos ingredientes. 35. Vamos a hacer una ensalada de vergenjena. Ay, eso podría ser maracas. Venga. Vergenjena, la vergenjena para hacerla en ensalada, pues cruda, nada. No se puede comer cruda. La vamos a cocinar. ¿Y cómo la voy a cocinar? Pues lo más sencillo del mundo. La corto. Primero quito el rabito. La corto en dos a lo largo. Le pongo un poco de sal y pimienta, que tengo aquí siempre mi mezcla hecha, como cada vez. Y orégano. Ay, no he quitado el papel, pero no hay bueno. Bueno, eso se quita. Entonces, una pizca de orégano, porque le va a dar mucho sabor. ¿Y qué voy a hacer con esto? Papel vegetal, pongo mi vergenjena adentro, lo envuelvo aquí. Hago lo mismo con la otra. ¿Habéis visto? Esto es una receta relámpago de estas, que no cuestan trabajo, que no cuestan dinero y que son buenísimas. Otra vez un poquito de orégano. Otro papel. ¿Y qué hago ahora con el papel? Pues el papel vegetal, ¿por qué? Porque voy al microondas. Lo voy a poner 15 minutos al microondas, a temperatura máxima, a la fuerza máxima del microondas. Y tiene que ser blandita, cuando lo veis saber. Luego la dejaremos enfríar un poquito para no quemarnos y volvemos cuando estén listas. Me voy al microondas, hasta ahora. Pues he sacado mis dos vergenjenas cocidas en papel vegetal del microondas. Las he dejado enfríar porque eso cuando sale, uuuh, como quema. Y entonces ya la vamos a terminar de preparar para nuestra ensalada. ¿Vais a ver lo fácil que es? Miren, ese es el aspecto que tiene que tener. Entonces voy a cortar esto con la piel. No quitamos la piel. Es muy importante utilizar verdura ecológica. Porque si comemos la piel, pues así nos evita absorber los pesticidas que meten en la agricultura convencional. Pero bueno, si no lo podéis encontrar o si no tenéis dinero para comprar ecológico, que a veces es un poquito más caro, pues podéis siempre lavar la verdura con un poquito de vinagre. Y eventualmente, cuando son fruta, por ejemplo, como la fresa, le podemos hacer con un poquito de bicarbonato. Que siempre limpia muy bien todo lo que es sustancias tóxicas que puede tener la verdura. Entonces pongo aquí toda mi bicarbonato cortada en trocito. Como podéis ver, la cosa la más complicada del mundo. Vamos, una receta hecha en un plis plas sin complicaciones. Muy saludable en verano que ayuda porque nunca sabemos cómo utilizar toda la vergen rena que hay que son súper baratas. Voy a dejar este trocito que está un poquito más duro y ya está. Y ahora que le voy a poner a esto. Un poquito de cebolleta cortada bastante gorda, ¿eh? La tenemos que encontrar dentro de la receta. Porque es muy importante, le da un sabor muy bueno. Hay que decir que la vergen rena es una verdura un poquito sosa. Entonces hay que levantarle un poquito, darle un poquito más de carácter. Aquí tengo vinagre de manzana. Voy a poner como una buena cuchara. Como sabéis, a mí me gusta la vinagreta preparada por adelantado. No me gusta la manera española de poner todo en la mesa. Yo creo que hay que emulsionar la vinagreta. Aquí sale pimienta, como siempre. La he puesto en el vinagre, ¿por qué? Porque si se emulsiona después con el aceite, pues el aceite protege los ingredientes de la sal y la pimienta. Entonces ya no se nota. Y aquí aceite de oliva de nuestra tierra andaluza. Es la que me gusta. Y aquí tengo mi vinagre está hecho. No voy a poner todo porque hay un poco, mucho. Voy a mezclar bien la ensalada. Quito mi tabla que no me serve ya. Pongo un plato de presentación. Y ahora vamos a servir, que eso sería como un entrante. Le podéis añadir un poquito de taquitos de chorizo, un poco de atún, tomate cherry, lo que os apetezca. Porque la vigenina se marida muy bien con otros sabores. Ya he visto que ella no tiene mucho. Y ya está. Y aquí tenemos nuestra ensalada de berenjena. Lista para comer. ¿Os parece? Vuelvo otro día con otra receta. Hasta luego.